A momento estelar en este sumatutino esta mañana con un profesional del béisbol de Liga Grande que luego de su retirada y también durante su participación en el profesionalismo ha estado siempre muy vinculado a esa parte humana, a esa parte educativa y sirviendo de modelo, de ejemplo a seguir para tantos jóvenes en República Dominicana y que recientemente se graduó de licenciatura en Derecho. Miguel Batista, bienvenido esta mañana. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Cuéntame, Miguel, esa promesa que le habías hecho a tu madre que luego de terminar tu carrera profesional en el béisbol de Liga Grande ibas a conseguir esta licenciatura. Bueno, eso quizás para muchas personas me haya tomado de sorpresa, pero cuando yo estudiaba turismo en la Universidad Central del Este en el 87 y cuando me fueron a firmar, mi mamá no me quería dejar firmar. Yo le dije, mira, yo puedo jugar pelota solamente ahora. Estudiar yo lo puedo hacer hasta después de viejo, como se dice. Y gracias a Dios, 32 años después ya le pude entregar el título de licenciatura en Derecho y le pude pagar la promesa que le hice. Entonces, ¿venemos a un Miguel Batista en los tribunales de la República Dominicana? Muy posible. Ahora mismo estoy tratando de seguir los estudios. Quiero hacer una especialidad en Derecho Procesal Penal. Tengo otras metas, tengo algunos proyectos con unos amigos, ya que el derecho deportivo está naciendo en la República Dominicana. Uno está dentro del pensum de las universidades, pero con la evolución que ha tenido el béisbol y otros deportes que ya están llegando a nivel profesional, como el voleibol, el soccer, el derecho deportivo va a tener mucho futuro en la República Dominicana. Para que la gente sepa, tenemos prácticamente ya un programa desde los camerinos, hablando de diversos temas de béisbol de grandes ligas, también de la Liga Dominicana de Béisbol. Y un tema muy interesante que entiendo debemos compartir brevemente, es el asunto de la Agencia Libre. Tú has sido uno de los abanderados de todos los peloteros dominicanos desde cuando eras pelotero activo a nivel profesional, precisamente sobre los acuerdos que estos establecen con los diferentes conjuntos en la Liga Dominicana. Ya se estableció un proceso de Agencia Libre en República Dominicana. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? ¿Y si piensas que verdaderamente será efectiva para nuestros peloteros y para la Liga? Bueno, lo que se busca mayormente es poder respetar el derecho constitucional. Creo que aún le falta un poco de adaptación al derecho laboral dominicano. El problema es que la Liga Dominicana tiene un sistema muy sui generis. No se puede simplemente copiar el sistema de grandes ligas y tratar de aplicarlo acá. Pero hay que respetar siempre el derecho común de los países. Sobre eso se basan las otras ramificaciones de las leyes y las resoluciones que se hacen. Creo que aún están en pañales la Liga Dominicana porque hay que buscar un sistema que trabaje para esta liga. Porque esta es la única liga donde tiene un trabajador que te puede entrar a la mitad de temporada, cuando él quiera, si quiere. Y entonces está el derecho sobre el trabajador, en el caso del pelotero, donde tú tienes el derecho a su imagen, el derecho sobre él como trabajador, que no puede trabajar en otra compañía. Y son de las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de negociar. Hay figuras todavía dentro del derecho laboral que no se han aplicado de forma concreta dentro del béisbol. Porque, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo básico. La Ley General de Deportes, la 356-105, habla sobre la figura del arbitraje. Pero habla de una forma muy diferente como la quieren aplicar ellos dentro del béisbol de invierno. Y ahí va a haber un poquito de controversia. Va a haber cosas que van a tener que buscar lo que nosotros le llamamos en derecho un color gris, porque no va a ser ni blanco ni negro, para que se pueda aplicar a la Liga Dominicana. Ahora que mencionas el tema de la Ley General del Deporte, con 15 años en el Congreso Nacional, sin ningún tipo de aplicación en el país. ¿Te has reunido con alguna comisión que haya integrado a expeloteros profesionales en el país o alguna institución público-privada en torno a la ley? En torno a la ley, en realidad, no. Nosotros sí tuvimos una comisión que se sentó con el pasado presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, con el también ex-comisionado de béisbol, Novoa. Ricky Novoa. Que ahora tenemos otro Novoa, eso es lo más raro, nunca lo había visto en mi vida. Y también con el... Sí, nos reunimos con Jan Alán también, creo que estaba en la segunda reunión. Nos reunimos con cada uno de ellos y hablábamos sobre las falencias que tenía la ley, sobre la violación de derechos que había con muchos de los niños menores de edad, que es el problema mayor que existe dentro de la Ley General del Deporte. Y muchos de los jurisconsultos que son los que aconsejan al Ministerio del Deporte han dicho que ya la ley de deporte debe ser derogada. Y tener una ley que sea más adaptada a los tiempos dominicanos, que pueda cumplir la necesidad de la sociedad. Porque hay niños dominicanos que se le están violando mucho de sus derechos. Porque la ley, a pesar de que tiene muchas partes que son letras muertas, hay cosas que todavía no se han tocado porque hay muchos vacíos. Si tú te fijas bien, 40 años atrás nadie le podía decir a un legislador dominicano que iba a venir un niño que en el futuro iba a ganar más dinero que la familia entera. Entonces todavía no se ha protegido la figura del niño. Que es lo que en verdad se busca con la Ley 136-03 que es el Código de los Derechos del Menor. Donde se busca la forma de protegerle los derechos a ese niño. De que su patrimonio sea protegido hasta de su propia familia. Porque muchos jugadores al momento de que le llega el bono y tienen la mayoría de edad se dan cuenta que sus padres le gastaron todo su dinero. Y en ese sentido, ¿tú no crees que quizás Mayor League esté apretando un poquito el pulso? Bueno, Mayor League no tiene jurisdicción sobre la población dominicana. Esto va por jurisdicción. Quien tiene jurisdicción sobre los menores de edad es el Estado Dominicano. Entonces tenemos problemas con muchas de las leyes que abarcan una parte. Hay, por ejemplo, instituciones del Estado que tienen la legislación pero no la jurisdicción. Y quien tiene la jurisdicción no tiene la legislación ni tiene la causa. Entonces existe ese problema de derecho. Porque la Mayor League solamente puede llegar hasta donde la jurisdicción que ellos le competen que es la profesional. Y la ley dominicana con los acuerdos internacionales permite que el niño después de 15 años pueda trabajar bajo ciertas condiciones. Que es cuando ya el niño se inscribe para ser elegible para que fuera drasteado en lo que nosotros llamamos Julio 2. En ese sentido, ¿qué tipo de propuestas puntuables hace Miguel Batista en torno a la Ley General de Deportes y me imagino enfocado al béisbol dominicano? Bueno, nosotros hicimos varias sugerencias dentro de nuestro trabajo de tesis de la universidad para eso mismo. Porque hay derechos que hay que proteger. Mayormente hay que proteger a los menores de edad que es primordialidad del Estado como dice la Constitución Dominicana. Y hay que reestructurar la ley de deporte para empezar a proteger a ese niño que practica con miras a ser profesional. Porque la Ley General de Deportes se hizo con una generalidad de sociedad. Se hizo para la práctica y recreación del deporte. Pero se necesita ver... Mira, uno de los problemas más grandes que hay es que el Código Laboral no reconoce el contrato deportivo en los menores de edad. Ni tampoco la Ley General de Deportes. En ninguna parte se menciona el menor de edad con miras al profesionalismo. Y no se protege esa figura del menor. Los peloteros del Béisbol de Liga Grande o mejor dicho todos los menores que pertenecen al sistema de Major League Béisbol en ocasiones se les hace muy difícil asimilar ese cambio de vida, ese cambio de estructura social al que son sometidos una vez tienen un acuerdo formal con un equipo del Béisbol de Liga Grande. ¿de qué tipo de consejo le darías tú tanto a la organización a los familiares y a los peloteros profesionales que en muy temprana edad llegan a hacer grandes ligas? Mira, ahí es un punto sensible porque el Código Civil habla en su artículo 457 sobre la protección de los bienes del menor pero simplemente lo habla en la forma de una herencia cuando el niño ya tiene un patrimonio que le llegó de otra parte. En este caso es un producto de su trabajo es un producto laboral el cual la ley no lo ha concebido todavía y ahí es donde hay que protegerlo. Entonces, en cuanto a qué podemos aconsejar bueno, mayormente los padres tienen que aprender a conocer los derechos de sus hijos a entender que ese es un producto del trabajo de sus hijos que es él que está trabajando no soy yo y muchos de los padres se creen que son ellos los que se han ganado ese dinero y lo han malgastado porque la ley le da la potestad que dice que ellos son los representantes legales pero en realidad no, ese es un producto del trabajo de ese niño es una explotación laboral porque tú lo estás poniendo a trabajar a él para disfrutar de su ganancia. Dando cátedra a Miguel Batista de legislación deportiva en República Dominicana ya para concluir Miguel el campeonato o la temporada que más satisfacción te dio a nivel de liga grande y en la liga dominicana de béisbol ¿cuál ha sido? Bueno, a nivel de liga grande puedo decir que la es 2001 ganamos quizá la serie mundial más dramática en la historia del béisbol pero en la liga dominicana fueron muchas yo duré 13 años con las águilas 6 con el escogido 3 con los pollos del cibao 1 con los azucareros pero tuvimos años interesantes quizá la serie final de escogido y águila en el 2011 fue una de las más interesantes para mí Ahí están precisamente las imágenes cuando logran la clasificación a esa final ganando 5 partidos en línea si mal no recuerdo para clasificar Sí, sí bueno, yo era el cerrador cuando eso me tocó cerrar los 5 días en línea Bueno, señores Miguel Batista Miguel Batista pelotero poeta escritor periodista y ahora también abogado de verdad que un dominicano que prestigia a el deporte y a la sociedad en general precisamente porque ha sido un portavoz de que el deporte profesional no lo puede ser todo para un atleta sino también la parte educativa la preparación y entiendo que ese es el mejor ejemplo que deben de dar y cultivar nuestras figuras en el deporte y en la sociedad dominicana con miras a ser unos líderes de la juventud dominicana Miguel muchísimas gracias por la oportunidad y además está decirte que este espacio está para ti cualquier oportunidad que tengas de presentar cualquier tipo de proyecto y hasta un día sentarte de panelista con los compañeros muchas gracias gracias por tenerme acá de panelista de panelista Gracias.